El Ministerio de Defensa entregó ayer 33 libretas de servicio militar auxiliar categoría 0 a personas con discapacidad en el Departamento de Potosí, en el Regimiento de Infantería Tres Pérez. La entrega de libretas se realizó en el marco de la Ley 223 para personas con discapacidad que tienen por objeto garantizar la igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente en el marco de un sistema de protección integral para las personas con capacidades diferentes. Los trámites y otorgación de la libreta del servicio militar de discapacidad se efectúan en forma gratuita y con la abreviación de procedimientos.